En principio fue un dibujante, un muy buen dibujante apasionado. Pero por otro lado tenía, Andrés como dibujante tenía una altísima capacidad de formación en grotesco. Y tiene una formación técnica notable. Una muestra recorre la obra del hombre que sobre todo se metió en la vida cotidiana con la creación de la revista Humor en 1978. Tiempos donde opinar libremente se pagaba, a veces, con la vida. ¿Qué podíamos opinar de una dictadura como esa? Fue el sentido, fue el, acompañó, acompañó y fue avanzando en la respuesta a una dictadura que no permitía espacios de opinión ninguno. Esos espacios se consiguen y la revista Humor lo consiguió. Vamos a hablar de la dictadura a través de aquella mirada tan particular que tuvo, según Joan Manuel Serrat, la revista más seria de la Argentina, que como bien decía él, paradójicamente se llama Humor. Era una de las pocas publicaciones que se le atrevía a la dictadura militar, que denunciaba sus negocios, y que fue ciertamente un verdadero grano que le salió a la dictadura en aquel momento. Para hablar de este tema tan interesante que tantos recordamos y que también le hizo a la Argentina aquella extraordinaria revista Humor, y por supuesto con Andrés Cacioli, su notable editor y extraordinario dibujante. Esta noche en lo pasado pensado la revista Humor. Andaba con el proyecto y decidí hacer una selección de material de Chau Pinela y saqué una publicación con ese material de Humor. Y nos fue muy bien, vendimos como 30.000 ejemplares, hicimos unos pesos, saqué una segunda, y entonces con unos socios que eran distribuidores decidimos hacer Humor. Y esperamos el Mundial de Fútbol. Era la oportunidad porque el gobierno militar quería lavarle la cara a la dictadura, pese a que había fuertes campañas, especialmente en Francia contra Videl y compañía, pero ellos querían llegar al mundo a través de lo que pasó con Hitler en Alemania, con los Juegos Olímpicos, alguna cosa. Supongo que tenía que ver algo de eso. Sí, la utilización del Mundial como una pantalla, ¿no? Eso mismo. Y entonces salimos con humor y tuve la sorpresa de que la calificaron de exhibición limitada. El primer número no tenía nada, lo único, le había a Menotti, que dirigía el seleccionado, le puse las orejas de Martínez Dios, que bueno. Y tuve que ir al Teatro San Martín a defender la revista porque no se podía vender en kioscos. Pese a todo vendió unos 20.000 ejemplares. Y defendimos la publicación y pude seguir saliendo prometiendo que iba a tener cuidado y que una revista como esa, como humor, no molestara a los chicos, por ejemplo, porque si iban a un kiosco la abrían, podían ver cosas que no... ¿Cuáles eran las pautas que ellos te marcaban, digamos? Las pautas, alguna vez tuve, en el gobierno nos llamaron, y la pauta que dieron eran, por ejemplo, de la vestimenta femenina, hasta dónde llegaba la bombacha o la malla, desde dónde arrancaba. Y nos dibujaron una señora con una malla. Nunca entendí nada. Una de las cuestiones que tiene la censura es su imprecisión. Ahí está el negocio, ¿no? Es que uno no sabe qué está prohibido, qué está permitido. Por lo tanto, había que ir tanteando en aquel momento qué se podía, qué no se podía. De todas maneras, humor tanteó fuerte. Empezó a meterse con algunos intocables, con el director técnico del seleccionado, con Menotti y con Martínez de Hoz, y le fue bien. Y siguió adelante y siguió probando, no sin problemas, con amenazas permanentes, con indicaciones, con reuniones, con algunos personajes notables de la cultura de aquella dictadura, como nos cuenta muy bien Andrés Casioli. Y yo en la primer portada que hice, que fue en el 79, con Videla, con unos pescaditos de estos pirañas, esperé una reacción violenta. Y en realidad, como hablábamos de la importación y exportación, tipo de cosas como disfrazadas que hicimos, me parece que no entendieron muy bien ese chiste. Y bueno, y seguimos. Entonces, como pude hacer a Videla, empecé a hacer alguna gente del gobierno. La reacción más dura siempre fue la del ministro del Interior, Arvindegui. Siempre trató de imponer el criterio de suspender la publicación. Bueno, alguna vez me mandaron hasta algún dibujante que trabajó en otro medio, diciéndome, mirá Andrés, lo que se habla es que si vos seguís con esta revista, no va a haber revistas de humor en marcha en la Argentina, se van a suspender, no vamos a tener más trabajo. Y yo digo, bueno, pero mirá, algo... ¿De qué vamos a trabajar? Sabemos que molesta el poder y algunas actitudes, bueno, especialmente porque ya... Especialmente porque nos llegaban avisos en las cartas de lectores de lo que estaba pasando, más que investigar. Claro. Venían cartas hablando de desaparecidos, y de familiares, y que los iban a buscar y... no podían encontrarlos, que les decían que no estaban, que algo habrán hecho, el tema de siempre, y yo las publicaba, las cartas. Y yo creo que todo empezó con los lectores. Empezamos a sumar con los lectores. En cuanto se publicó eso, empezaron a aparecer otros periodistas. Yo me acuerdo que almorzando en una reunión vino el Negro Dolina con Enrique Vázquez. Me dijo, mirá este, el morocho este, como yo, dice, quiere trabajar en la revista. Yo, bueno, pues está trabajando en Somos. Yo digo, bueno, los antecedentes no son los mejores, pero bueno, vamos a empezar. Y empezó a hacer un trabajo muy interesante. Una denuncia casi policial, la primera que hizo. Policial, en realidad, que fue cómo mataron desde un coche policial, desde un falco, a una mujer que estaba esperando el colectivo. Alguien sacó la mano por la ventanilla, un policía, y le pegó un tiro. Y Enrique hizo una nota, que la publicamos en una página, en realidad, corta, diciendo qué auto era, qué patente tenía, de dónde, de qué comisaría era, cómo lo había hecho. La publicamos. Y hubo algunas amenazas, amenazas, la de siempre, de bomba, y que iba a ir la policía, y qué sé yo. Y entonces, yo conseguí un canje con un hotel, que es el Bauen de ahora, y Enrique hacía una nota y lo metía en el hotel a la noche. Y, bueno, y esperábamos. Claro. Y como eso fue como... Se nos fue, nos dimos cuenta, permitiendo avanzar, fuimos haciendo algunas cosas bastante más interesantes. Pero donde yo me di cuenta, en realidad me quedó muy grabado lo que me pasó en el San Martín, y lo que vi es que señalaban notas y textos, y nunca dibujos. No había dibujos, ni uno. No les molestaban los dibujos, aparentemente. Me parece que los dibujos no los pasaban por alto. Me da la sensación que ahí había algo que la censura no se detenía en ellos. Entonces nosotros hacíamos toda la carga política, la metíamos en las historietas. Las historietas, los chistes. Había gente como Langer, que hacía unos chistes durísimos, con el gobierno militar o con SEO. Claro. A SEO le hacíamos un guión con Tomás Sanz, y SEO se divertía. Él se divertía y nosotros también. Un debate interesante que vamos a tener con nuestros invitados, entrevistados, es si la revista Humor era proselitista, si pretendía ganar más adeptos para la causa de la democracia, o si también servía, o si sobre todo servía, como una especie de condolencia, de condolernos, de contenernos, de encontrar un espacio común, de ver a otro que leía la revista y sentirnos cómplices. ¿Cómo fue aquel proceso tan interesante que se dio de los lectores de Humor, que eran los verdaderos sostenedores económicos de la revista? Porque, por supuesto, los grandes sponsors le huían a Humor por diferentes motivos, ideológicos, de peligro, frente a sus clientes o a sus proveedores, como era la dictadura. Es interesante cómo la gente fue protagonista de aquella experiencia de Humor. Y cómo la revista era este punto de encuentro con artistas, artistas prohibidos, de las listas negras, cómo propiciaba encuentros musicales, y cómo también durante la guerra de Malvinas tuvo una postura muy clara y definida que la distinguía del resto de las publicaciones argentinas. A mí me pregunta cómo nosotros sobrevivimos. Pero me parece que yo tengo una idea que puede o no ser, pero tengo una idea de que el tema fue por Timerman. Me parece que el problema que tuvo serio, que tuvo el gobierno militar con Timerman, que fue internacional, porque intervino el gobierno de Carter, de Estados Unidos, hizo que los militares decidieran esos pasos con mayor cuidado. Y me parece que eso nos protegió. Y también creo que la gran repercusión que tenía la revista, una revista muy leída. Sí, cuando ellos empezaron a hacernos juicio por Galilín o Sinjuría, una revista de 200.000 ejemplares, y una revista con una lectura por revista, un readership que le llaman, muy alto, tenía 6, 7, y ya, cuando tenías más de un millón de personas que te leen... Era una revista que se leía completa, además. No se miraba, se leía. Y yo creo que el gran mérito de esa revista fue que era una revista cultural. Nosotros mandamos al frente siempre el humor y la sátira y la pelea política, como Caras y Caretas, que tenía una tapa política y adentro no había mucho. Claro, no, era más bien de época, costumbres, ¿no? Había adentro una historieta, pero... Sí, 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 no, pero esta era una revista claramente cultural y política. Cultural. Y política. Y política. No, política sí, porque las grandes investigaciones tenían que ver con lo que estaba pasando en el país. Y las tapas, por más que yo no las vieras, digamos, las veía pues todas, ¿no? Sí, la tapa, yo usé la tapa como editorial. Eran editoriales, claro. Eran editoriales. Y de algunas tengo cierto orgullo. Por ejemplo, Malvinas. A mí me parece que el tema de Malvinas nosotros lo tratamos tan bien. Primero, que fuimos de los pocos que hablaron contra el gobierno de Galtieri. Y después le sumamos, después yo hice... Porque esta era, para mí era la fórmula para hablar de las traiciones, las grandes traiciones. Y después le sumamos a Pinochet en la cama y a la reina Isabel. Y a mí me parece que ahí hubo un... La tapa se fue convirtiendo fuertemente en una... Había varias lecturas, ¿no? Porque también lo hice a Perón cuando abre y está Menem con rojas en la cama. Claro, claro. Se hablaban del gorilismo y se abraza con un personaje como ese. En las muestras que yo hago, le incito a la gente en que vea eso. Que nosotros mandamos al frente de los militares, que fueron los que ejecutaron. Ejecutaron, robaron. Se quedaban con propiedades de gente rica. Cuando les gustaba algo, se quedaba con ellos, lo torturaban y lo mataban, acusándolo de subversivo. Pero detrás estaban los ideólogos. Que después volvieron todos. Y que siguen impunes. Claro. Tuvieron... Ellos no tuvieron gran actuación. La actuación durante el gobierno de Alfonsín fue trabajar en las sombras, crearle todos los problemas posibles. Pero después cuando llega al poder Menem, vuelven todos con él. ¿Hubo amenazas concretas y hubo...? Bueno, amenazas las hubo siempre... Porque era amenaza de bomba o un trabajo que hacía la policía. La policía era el brazo, en muchos casos el brazo del ejecutor. Cuando salíamos muy tarde, que cerrábamos, a los que salíamos a la una, dos de la mañana, siempre había un falcón en la puerta y nos revisaban los bolsillos, nos hacían poner las manos sobre el capó. Como que te quede claro... A las chicas las molestaban. Para que quede claro que estaban ahí. Ya estábamos mirando, claro. Estábamos mirando. Y después no aguantaron más y secuestraron un número. Nosotros fuimos candidatos a fines del 82, por el tema Malvinas más. Que tuvo un problema perfil, serio. Y nosotros... Y todos venían hacia la publicación. Eso, las huestes. Y me avisaron la gente de, en realidad, que estaba con el alfonsinismo. Me avisaron que iban para ahí y vinieron muchos políticos a la editorial a defenderla. Y yo publiqué cartas de ellos, notas con ellos. Estábamos a esa altura con qué cantidad de ejemplares vendidos. Y a esa altura estábamos en 280.000 ejemplares. Lo de Solerio fue lo siguiente. Solerio ya había tenido un atentado muy fuerte. Sí, claro. Exactamente, la triple A. Claro. Y estaba allá y me lo propuso Soriano. Y le dije, sí, me encanta. Búscalo, hacelo. Vamos a publicarlo. Y él me preguntó si había, iba a haber problemas. Yo digo, mirá, puede haberlo, pero vamos con todo adelante. Ya yo había hecho, a Mona le había pedido un reportaje con Ebe de Bonafini. Ya nos habíamos atrevido. Que no aparecía ningún medio en aquel momento. No, no, para nada. Absolutamente ningún. Para nada. Al contrario, salían notas en Paraty felicitando al gobierno militar por echar a las madres. Y entonces, cuando voy a publicar, llega el reportaje de Soriano, que yo lo estaba leyendo, viene Enrique Vázquez y me dice, mirá, che, me llaman unos militares que están en medio de comunicación, que son los que manejan el tema de medio de comunicación. Dice, ¿qué quiere tener una reunión con nosotros? Una reunión, ¿qué? Nunca me llamo. Dice, sí, mirá, en un restaurante. Nos invitan a comer en un restaurante. Yo digo, bueno, vamos, vamos a ver qué es esto. Claro. Y entonces fuimos a un restaurante, ahí en Belgrano, y entramos y cerramos el restaurante. Y quedamos con seis tipos con uniformes sentados ahí. Y yo digo, ¿a qué se debe esto? Dice, mire, Casión, y nosotros seguimos la revista, hay cosas que no nos gustan, pero nosotros entendemos que ustedes, es una revista de humor, pero hay algo que dice, creemos que usted no tiene que publicar. ¿Y qué es? Es el reportaje de Soriano. Eso le digo, perdóneme, no salió todavía. Dice, bueno, nosotros lo que queremos es que nos salga. Claro. Y yo digo, no, yo lo voy a publicar, el reportaje, porque además no ataca al gobierno, habla de la salida democrática. A mí me parece que tendríamos que publicar. Bueno, mire, y Soriano también es un hombre que a nosotros nos gusta. Dice, pero perdonen ustedes cómo lo leyeron. Vos dicen, ese es un tema nuestro. Claro. Bueno, yo volví, terminamos en buenos términos, qué sé yo, me lo dijeron. Yo digo, mire, a mí me parece que lean lo de vuelta, me parece que se puede publicar. Y yo lo publiqué, y no pasó nada. Pero el aviso estaba dado, ¿no? Porque todo lo que me dicen en estas exposiciones y cuando encuentro con los lectores, te digo, tuve una sorpresa muy grande en Río Gallegos porque un señor con un aspecto fantástico, un canoso, ya con barbita, muy bien, me trajo un libro para que se lo firmara, un libro de humor y la dictadura que hice con Musimundo, y se puso a llorar. No me podía decir el nombre, yo digo, ¿a quién se lo dedico? Y se puso a llorar. Mis estos recuerdos, que se había tenido que ir del país, bueno, ese tipo de cosas. Yo digo, porque todos me dicen, qué buen trabajo que hicieron. Sí, yo creo que sí, pero no pasó nada. No pasó gran cosa. Porque todo esto que digo, no se hace. Pero en su momento sí pasó, ¿no? Yo la revista fue muy importante. No, en su momento sí, lo que la gente te agradece es haber podido leer qué estaba pasando realmente, que no lo podían leer de otro lado. A mí había una cosa de complicidad entre nosotros, que éramos lectores, de que cuando te veías con otro con la revista Bajo el Brazo, ¿no? Sí, sí. Era un pasaporte de complicidad en un momento horrible de la Argentina, ¿no? Sí, sí. Creo, no, eso sí, para ese momento sirvió, pero yo pienso en que podíamos, podía haber dejado una secuela o formar a algunos políticos de otra manera, ¿no? Porque mucha gente ingresó en la política a partir de haber colaborado con humor y tampoco pasó gran cosa. Yo creo que no hicieron, no se hizo nada. Pero en todo caso no es culpa de humor, sino todo lo que... No, 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 ya sé. Pero yo digo, bueno, lo que pienso que podría haber pasado más, pero no, no, en realidad, es cierto a, más que nostalgia, tristeza, ¿no? Algo interesante para pensar es qué pasó con la revista Humor, que vendía alrededor de 300.000 ejemplares por quincena durante la dictadura, que cuando comenzó la democracia empezó a decaer en sus ventas y en su influencia política, podemos decirlo así. ¿Qué le pasó a la sociedad? Si necesitaba una revista Humor, si la revista Humor ya de denuncia no tenía esa fuerza que tenía en otro momento, si la política, si la vuelta a la democracia llevaba otras miradas, todo esto lo vamos a recorrer con nuestros invitados, pero de todas maneras queremos reivindicar fuertemente aquella experiencia de humor, aquella revista que nos representó tan bien cuando vivimos en peligro.